¡Hola familia! Quiero agradecer a toda mi familia, amigos y colaboradores y todos los que nos han acompañado año tras año para celebrar estas tradiciones peteneras. Sin duda, sin su apoyo esto no fuese posible. A la vez quiero invitarlos para celebrar el próximo año 2024 si Dios lo permite para que nos acompañen a esas vueltas maravillosas de la chatona. En este video les dejo un pequeño resumen de la celebración del día 9 de enero de 2023. ¡Espero lo disfruten! ¡Gracias! 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 ¡Estoy! 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 Ah, 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 ah! Sí a tu me pides tu malo... ı la tengo a morda, vay! Ahí tengo a mi pirata, se quita el mal mar, pero no puedo que escadenar, para poder al amistar. El pu Armor Marbe High Guide para que usa así temprisco, para que hazmemerle un cheque, luchemos las marijuana matur As Mo jardín bien, bien, ¡Suscríbete! 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 Primero gachate ¡Suscríbete! Los que pasó fue ¡Las tablas de la iglesia! Se van a casar o no se van a casar ¡Las botas de la iglesia! ¡Las tablas de la iglesia! ¡Las tablas de la iglesia! ¡Una dua! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y una otra! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!